Y esto es tuyo, Puebla y Tlaxcalita la Bella Me corta un carajo, que a mi no me quieras Me corta un carajo, que a mi no me ames ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo tu amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo tu amor Y desde la Universidad de La Cunha, Puebla, México ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Me corta un carajo, que a mi no me quieras Me corta un carajo, que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo tu amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo tu amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo tu amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo tu amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo tu amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Que ya no te quiero, ya tengo tu amor ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Gracias.